Hola, desde el Campichuelo, hoy os voy a mostrar cómo hemos montado en una piedra una pequeña sabina, para que se haga un bonsai natural. En un cubo es donde puedes sembrar las semillas de sabina, las semillas de sabina pueden tardar en germinar unos dos años, nosotros las metimos en un cubo para que no las puedan coger los pájaros y les pusimos una tierra de bosque. En verano hay que procurar poner el cubo a la sombra, para que no se seque demasiado la tierra, y en invierno, pues a la intemperie, que le llueva encima y que le caiga todo encima, eso le va a venir muy bien. Que le caiga hielo, frío, nieve, lo que caiga encima, está bien. A los dos años germinará. A veces hay a quien le germina en un solo año. A los dos años, cuando germina, vemos aquí la plantita que la metimos en un semillero, y ahí la dejamos preferiblemente a la sombra, sobre todo en verano. De vez en cuando pulverizamos el semillero para que la tierra se mantenga fresca. Aquí tenemos un primer plano de nuestra plantita de sabina. Al semillero le hemos puesto tierra de bosque y un poquito de perlita. Fuimos al bosque y buscamos una piedra que tuviera un agujero. En este caso, por aquí, tiene un agujero que baja hacia abajo, como un tanto así. E igualmente, por el otro lado. Como podemos ver, si vamos por aquí, se comunica. Cogimos dos plantines de nuestro semillero y los metimos con una tierra de bosque. Lo pulverizamos bien para que coja la humedad hasta abajo. Y lo dejamos ahí, a ver cómo funciona. La piedra la dejaremos a la sombra, mientras el plantín sea pequeño, sobre todo en verano. En otoño e invierno da igual, pero en verano, demasiado calor. Hay que poner la piedra a la sombra. Con el tiempo, veremos si agarran bien las sabinas, que son de un crecimiento muy lento. Y si agarran, os lo volveremos a mostrar. Bueno, queda bonito, ¿eh? Eso es todo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!